Bueno, Madero, mientras le decís a la gente Salute, ¿sabes lo que tienen que hacer? La gente, pará que lo voy a activar primero. Mandar fotos para el Salute, a ver. Sí, dejame activarlo. A ver, alguno, sí, Corona CDT, ese me lo vamos a regalar. Se van a ganar una mandada a la reconcha Gedionda de su madre. Creo que sí que se congeló, ah no, estamos bien. Parece que tengo vitíligo, mirá. Soy un 3% no criminal. Vos, tengo vitíligo, sacame el vitíligo de mierda este, Andrés. ¿Qué es vitíligo? Vitíligo es lo que tiene Charly García en los huevos y en el bigote. Ahora, ahí ya me salió. Hay memes también, que por ejemplo hay morenos que tienen vitíligo y dice 3% de él no quiere ser ladrón. Un morir. Bueno, pará Andrés, no me podés cancelar. No, para sacarte el vitíligo fue. Gracias, gracias. Cancelame el vitíligo, por favor. Hoy como empezamos bastante tarde. Mostrame, mostrame el aparatito ese que me trajiste a mí, por favor. Ah, sí, le traje un regalo albana. Gracias a toda la gente. ¿Esto es un regalo para mí? No, no, no. Es un regalo para que tiene una vueltita atrás. Mire, acá vamos a meter el cassette. Que por cierto, el cassette... Yo tengo un Walkman acá, donde hoy escuché los temas. La banda antes de llamarse Open Chacon se llamaban La Fucking Mula. Pero después le pusimos La Fucking Mula a una canción. Y tal, le dije, no queríamos ser esa banda que tiene una canción llamada igual que el nombre de la banda. Digo, después me enteré que Black Sabbath también, su primer gran temón se llamaba Black Sabbath. Pero bueno, no quiero amargarles la noche haciéndose escuchar la mierda de esto. ¿Para el viernes que viene te comprometés a digitalizar el cassette? Sí, voy a ver. Como les digo, es algo... No sé, no era mi momento más lúcido. Era cuando salió... Creo que Molotov no había salido, pero en Uruguay había una explosión de bandas de esas. Salió el Peyote Asesino, Plátano Macho. En Argentina estaba Ilia Curiakin de Valderramas. Los Tetas en Chile. Como que todo se convirtió en medio funk. Y nosotros, digo, ahora escuché, eso era más tirando a Beastie Boys y a los Red Hot Chili Peppers. Berretas, muy berretas. Más que cualquier otra cosa. Y por suerte había una canción que yo rapeaba entera. Que se llamaba... Ni me acuerdo cómo se llamaba. Por suerte no está en este cassette. Pero hay otro que se llama El Caroso. Se me ha puesto Mimoso. Que es así, yo la canto con Michael, que era el que cantaba. Cantaba muy bien Michael. Y entre todos, no... Musicalmente no estaba tan mal, pero... Era... Da un poco de cringe, la verdad. ¡Salute! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!